Llora, me llama, inflora mi beso de nuevo Me pide ayudar, quizá me la de salvar Llora, me llama, inflora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Tus ojos que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, inflora mi beso de nuevo Me pide ayudar, quizá me la de salvar Llora, me llama, inflora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Para Ramón y Chaviría Un, dos, tres, pa' No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Tus ojos que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, inflora mi beso de nuevo Me pide ayudar, quizá me la de salvar Llora, me llama, inflora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No, huye Suena DJ Zapito Rey ¡Gracias! ¡Gracias!